Bueno amigos, ya llegamos aquí a la casa donde vamos a hacer las entregas de estas cosas, del suscriptor, que no quiso dar su nombre, es anónimo, para que mejor me entiendan, no es que no lo quiéramos dar, sino que el suscriptor no quiso dar su nombre, que da estas ayudas, pero siempre es una ayuda para la gente que lo necesita, en esta ocasión pues a esta persona que está embarazada y que va a traer un bebe, entonces es que acompañen a ver este video para que el suscriptor mire que las cosas se las entregaron, porque el nos las dio con ese propósito y nosotros simplemente estamos pues llevando el trabajo a cabo, de lo poquito que nos ha dado y lo vamos a entregar, es que ahí estamos. Ahora, sí, sáquenlo todo para que, para que miren que se le dio, porque no van, me van a decir a mí, hoy te quedaste con las cosas, no, 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 ni Dios lo permita eso. Pues también ellos puedan confiar en uno, ¿verdad? Sí, porque todo el tiempo la obesidad es mejor. Exactamente, yo por eso lo hago, porque, no porque digan, no, pues esto que el otro, no, es que tengo que, ahora sí como dicen por ahí, tengo que entregar cuentas, para que así en otra ocasión, porque ya se han contactado varios y, y créanme que si Dios quiere, pues, le van a seguir ayudando. Se puede decir que porque estas ayudas no se, no se dan a, no se ven a día, a día a día o a diario, ¿verdad? Exactamente. Tiene que saber valorar uno, ¿por qué? Porque realmente esas personas que le donaron esas cosas también se dejaron de comprar algo. Exactamente. Y entonces ustedes también, pues, o uno también debe de saber valorar, porque, ¿cómo? Sí, porque a veces la gente no valoriza su tiempo, su esfuerzo, y este, lo poquito que le dan a cada uno de las personas, se lo quitan de la boca, vamos a decir, de los hijos de uno, ¿verdad? Sí. Que también lo necesitan, nomás que es que se, realmente, ellos tienen que estar uno, con ellos un tercero, ¿verdad? En la casa. Ajá. Que también ellos pueden estar, nomás que, pues, lo que yo decido, también necesitan poner algo de sus partes, le digo, para mi carnal, ¿verdad? Sí. No todo tipo van a estar así. No, pues, sí, tiene que buscar uno la forma de sobresalir. Miren, le trajimos unas frutitas allí para que alimente a su bebé, se alimente, sus jugos, galletas, pan, sopa, vasitos desechables para que, para que, pues, pueda comer su comida, ¿verdad? Su tomar sus bebidas, su agüita, faltó también la caja de aguas que tenemos, ¿verdad? Por ahí también nos dieron una caja de aguas para traer. Realmente, amigo, este, yo me siento muy contento de que, pues, se le esté brindando esta ayuda a Amanda. Y, ¿verdad? Y, como le digo, este, me quedo sorprendido, ¿por qué? Porque hay muchas personas que tienen buen corazón y saben que las necesidades, pues, aquí existen y tienen que aportar su granito de arena. Yo nunca había hecho videos al respecto, pero, realmente, me gusta, este, ¿cómo se puede decir? Compartir. Y, para que vean que, pues, sí, estás haciendo una buena voluntad, ¿no? Es que, a veces, unos, se puede decir que una vez hice unos videos y me preguntaron que, ¿por qué tengo que grabar lo que doy? Simplemente les digo, o es porque, así como uno tiene un buen corazón, puede ver muchas personas y, entre más seamos, pues, sea mejor, ¿no? Podemos ayudar a más personas. Y, luego, de otras de las cosas, también, así miran que... Que, de otra gente, otra gente que lo necesita, se puede unir a... A la causa. Así es. Entonces, miren, aquí ya está. Este no se lo voy a poner en sus manos porque está pesado. Lo vamos a dejar abajo de una vez, pero aquí está la agüita. Aquí está la agüita, miren, para que, miren. Póngala por acá porque, por ahí, se la van deslizadas para afuera y ni cuenta se da ella, ¿da? Sí, está el agua. Ahora sí, Amanda, tiene bastante comida. Sí, hay para que, gracias. Ahora lo único que tiene que hacer, ahora sí, saberla cuidar. Ahora le va a tocar cuidarla, la comida. Porque, si se duerme, cuando amanezca, ya no hay ni las bolsas, ¿da, don? No, ahorita están, pero no comprarán comida la demás gente, pero porque van al casino a jugar, sí. Oh, sí, ahí sí se va uno a veces a jugar y no se toma límites para... Para limitar el villano, ¿da? Exactamente. Mira, le trajeron sus vasitos, doñita, para que puedan tomar sus agüitas, sus juguitos, de a poquito, de a mucho. Pues ahí están sus vasitos, están todas las cositas. Para que no tengas que lavar, por eso mejor es mejor desechable. Ajá. También le dieron sus prenatales por ahí para el bebé, miren. ¿Ahí sí? Sí. Miren, las prenatales, miren, para que no digan que no. ¿Estás tomando de los de la clínica? Sí. Sí, oh. Pero ya le mandaron su frescor, quieren ese bebé bien sano, bien saludable. Mira, le trajeron sus maruchas, le trajeron su... ¿Qué es eso? ¿Jamón? Jamón. Jamón, miren. ¿Qué más viene? ¿Un jugo? Si no, a ver, vamos a enfocar aquí, ¿qué más viene? ¡Wow! Miren, surterito, hasta su... ¿Esa cómo se llama? Mermelada. No, Amanda, yo creo que esta vez sí se va a poner bien saludable y bien fuerte. Sí. Muchas cositas que vienen ahí en la bolsa, voy a enfocar un poco. Miren. Para que se haga sus sandwichitos. Miren. Su esta, ¿cómo se llama? ¿Pina Barro se llama, no? Ajá. También, miren. Y aquí le trajimos sus tortillitas calientes. ¿Están calientes todas las tortillas? ¿Se vieron calientes, eh? No, ya se enfermó, eso es lo malo. Sí. Se la vuelve a la clínica, la cabrón. Ya, se acabó. Así es. Eso es bueno que yo le puse un juguito con aquí unas latas de fruta. Miren, también le trajimos algunas latas de fruta. Estas están bien buenas. Le traje más sopa. Aquí tenemos otra bolsita con más cositas. Juguitos de bote. Mira, juguitos de estos, miren. O sea, ahora sí, doñita, con perdón de la palabra, pero ahora sí le va a tocar a usted cuidar de su comidita. Sí. Porque a lo mejor sí la van a estar visitando. Detrás está un servilletero y ya. Le van a estar visitando porque ahorita la fuerza va a dar cuenta que tiene algo, ¿eh, don? Sí, ahorita van a ir. A ver qué. 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 Dile, no, ahorita no. El calentón tiene leña. Ya está ahí. No, no tiene ni por qué preocuparse. Ya se lo arreglé porque si no. ¿Verdad? Entonces realmente se puede decir que ya no hay de qué preocuparse. Quedó al 100, ¿verdad? Mira. Y es que tiene que saberlo prender porque si no. No picha ni cacha. Le voy a poner sus servilletas para que si se le llega a caer la bolsita que no se rieguen. Qué obo. Ahora sí, mire. Ahora sí, como le digo, ahora a usted nomás le va a tocar cuidar sus cositas. Cuando mire algo indebido, hey, 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 para allá no te metas porque para allá hay electricidad. Sí. Este tiene un jugo a mandar. Le voy a hacer como le hacía a mi abuelo, o sea, ya me hizo como en un rancho. Cuando salía, ahí se hizo un pozo adentro de la tierra, le puso una tabla. Cuando salía metía toda la comida adentro. Ajá. Y le echaba las tablas arriba y se montó un montón de basura. Decía, ¿sabes qué? Ahí nadie se riemaba. No, pues sí. Se quedaba con la finta, ¿verdad? Ajá. Entonces, sus últimas palabras aquí en el por medio de este video, dueñita. Algunas palabras que le quiera decir ahí al suscriptor o a los amigos que por ahí lo van a meter mirando. Oh, pues muchas gracias por todo esto y gracias por la ayuda que va a venir también. ¿Y cómo le piensa poner al bebé? Como su papá, Martín Junior. Oh, ¿y cuándo es la fecha que le dieron para que tenga el bebé? Al 22 de febrero. ¿Qué falta ya? Sí. A la vuelta de la esquina, ¿no? Ajá. Lo bueno es que ya tiene casi casi todo, ¿verdad? Ahora sí. Primeramente Dios va a nacer y ya va a tener todas sus cositas. Sí. Entonces, algunas palabras que le quiera decir ahí al suscriptor que sí se anima a dejar aquí e irse a un cuartito por ahí que se le vaya a conseguir. Sí. Sí. O sea, si lo conseguimos mañana pasado y vendemos, ¿sabes qué, doñita? Ya, este, encontramos acá. Está lista para moverse. Sí. No vaya a decir no. No tengo eso. No, porque si fuera así yo voy a venir con la camioneta y la vamos a llevar. ¿Pero basura para qué se lleva? Porque se ve lo más precisante ya que tienes la oportunidad. Sí, yo pienso que si fuera así nada más llevaríamos la ropa que le trajimos del bebé y la poquita comida que tenga aquí y allá ya se le va a estar ayudando con cosas más nuevas, cosas más buenas. Porque realmente aquí, pues, con el humo a lo mejor ya está todo dañada, ¿verdad? Sí. Entonces, como le digo, entonces esas palabras son las que si nos dan, como dicen por ahí, se nos dicen, no, pues ya mañana ha pasado, está listo usted para moverse. Ajá. No hay ningún problema. No, no. Bueno, entonces ya vamos a estar escuchando por ahí los comentarios de la persona para que nos diga. Y usted también, si por ahí conoce algún cuartito y eso que conozca, nos hace saber, porque vamos a estar viniendo pronto aquí. Sí, como no, si yo me entero de algo, me encuentro por ahí luego y yo les hago saber para... Para moverla. Para moverla y avisarle a los demás también que... Ándele. Exactamente. Que ya está en lugar donde va a estar. Bueno, entonces por medio de este video nos vamos a estar despidiendo. ¿Algunas palabras usted don al respecto? De verdad se le agradece de corazón a todos ustedes que pusieron un poquito, un granito de arena para ayudar a esta muchacha y de, como les digo, si en algo podemos ayudarles también cuente con nosotros y la unión hace la fuerza. Muy cierto, son palabras sabias. Gracias y de verdad se les agradece de corazón parte mía por mi hermano. Bueno, entonces nos estamos despidiendo Amanda. Así hasta la próxima. Adiós.